Hemos hablado de un poco de la caña. ¿A ti qué es lo que más te gusta de José y lo que menos? ¿Hay algo que te desespere de él? Bueno, voy tirando, ¿eh? Y es que, Carlos, lo que más me gusta es que no... Es que es muy difícil decir, porque no... No se enfada. No, no, quiero decir que no se me ocurre nada. Es todo bueno. Que no se me ocurre nada bueno. Ah, que no se te ocurre nada. Hola, bueno. Después del teléfono cacharrado, que nos ha dicho... No, todavía no. No lo entendía, no lo entendía. Empieza por lo malo, empieza por lo malo. No, a ver, voy a decir algo bueno. Que es un compañero maravilloso, que me divierto mucho, que nunca pensamos que seríamos pareja artística, pero desde que nos juntó un programa de otra cadena parece ser que no podemos vivir el uno sin el otro o alguien no puede vivir sin nosotros. Y como salta a la vista somos los pimpinela del humor. Del humor. Nos peleamos, pero nos queremos. Sí, nos queremos mucho. Porque, claro, os divertís mucho, pero no vais a ganar el concurso. Ah, pero... Oh, perdón. Ya estamos presuponiendo. Que a nosotros nos gusta ir de menos a más. Claro, y vamos de muy menos a un poco más. Bueno, tú ahora, José, ¿en qué puesto estás? ¡En el último! Yo dije, mira, no me importa ser el farolillo rojo, lo voy a llevar con dignidad, porque, por ejemplo, sé que a Anabel le doy una alegría si me tiene detrás suyo. Siempre, siempre detrás. La verdad es que le gusta verme por debajo de ella, entonces yo con eso, sabiendo eso... Por buen compañero. Sí, sí. Y tú estás ahora... Yo ahora estoy de... Empezando por abajo. Empezando por detrás. No, no, no. Empezando, estoy debajo, con perdón, de los cinco cantantes. Están los cinco cantantes, yo y el resto, el comando. ¡Oh, por favor! ¡Qué manera de verlo, eh! Ha hecho un encaje. Es la bisagra. Totalmente. Ella es la bisagra entre los cantantes y los que hacemos cosas. El pegamento de tu cara me suena. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortita y regresamos. ¡Ay, jaleo! ¡Ay, jaleo! ¡Ay, jaleo! ¡Ay, jaleo! ¡Ay, jaleo! ¡Ah, jaleo!